¡Buenas a todos! Aquí Raxian en un nuevo gameplay de Emily Want to Play. Yo sinceramente yo no soy de jugar juegos así ni nada, pero un amigo me lo recomendó, estábamos trabajando y tal, y me dijo juega este juego, pero no lo veas por YouTube. Y esto tiene pinta de ser horrible. Me dice muy horrible, o sea, ya como estaba buscando el juego, descargándolo y tal. Yo quedé como que, ay Dios, ay Dios, esto es lo que me viene. Pero entonces, entonces pensé, coño, ¿por qué no lo grabo tan bien? Vamos, vamos a ver, a ver qué tal se da de pana, vamos a probarlo y tal. Muy bien, no tiene ni contenido ni nada, voy a iniciarlo, vamos a ver qué tal sale. Así que bueno, no he visto video ni nada, ok, cerra la pantalla. Primero que se juega con W, ay. Ah no, se está cargando, ok. Esto me he cargado, ya. Hola. Ajá. Hola. La pizza está aquí. A ver, no sé de qué es hoy. A ver, primero que... A ver, eh, ja. Ajá. Ajá. Ajá, pero yo no soy de jugar weas así, de para ti todo perdido de lo que tengo que hacer. Me imagino que me vayan a ir diciendo, ¿verdad? ¡No! ¡Tú estás loco! Te voy a quedar a ver, saludo apagá. Estás loco. Me imagino que tengo que ir para allá, ¿no? ¡Chamo! El corazón me está haciendo tú, 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 tú. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya va, ya va! ¡Así me va, me da mucho miedo! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Ah, yo estoy muy mal! ¿Tengo el bulo muy bien? Sí, lo tengo bien, lo estoy escuchando. ¡Eval! ¡Eh! 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 Vamos a ver. Me imagino que tengo que, no sé, estoy buscando a Emily, porque Emily quiere jugar. No sé si se me escucha. No, no importa. Porque Emily quiere jugar, así que, bueno. A ver, a ver. Yo como abro la puerta sin necesidad de tocarla. ¿Cómo hago? Imagina que yo me monto aquí y tenga una orgía con Emily. ¡Nah, bueno, sería pepón! Imagínate que tú lo vayas a ver, está esa vaina toda fea. Esa vaina toda fea. No sé, estoy loco. Epa, perdón. ¿Dónde está el interior? ¡Ah! ¡Ah! Señor. ¿Dónde está el interior, por aquí, pues? No, no, no. Yo no voy para allá, ni por todo. ¡Uy! ¡Eh! ¡Yo me apago las luces! ¡Ajá! ¡Ah! Ok. Vamos para acá. ¡No! ¡No estoy para allá, juro! ¡Muera madre! ¡Dios mío! Dale, ve. ¡Ah! ¡Es que no hay nada, marico! ¡Ah! ¡Está en el clóset! ¡Pfff! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya sé que no hay nueve! ¡Ok! ¡Vamos para acá! ¡Ja, ja! ¡Ah! Pero ¿qué muevo que tengo que hacer yo aquí, pues? ¡Hazemos esto! ¡Ja, ja! ¡Ajá! ¿Y ahora? ¡Vamos a apagar la luz! ¡Ugh! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mira la computadora! ¡Vamos a ver! ¿Qué hago yo aquí? ¿Va ver? ¡Vamos a meternos en Razher! ¡Yo estoy Razher! ¡Ah! ¡No subió video de... No, de Forly! ¡No, coño de la madre! ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Ay! ¡Crees! 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 ¡No, no! ¡Mejor no! ¡Eh! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tú temblando, loco! ¡Abre esta verga! ¡Ok, ok, ok! ¡Hay que mantener la calma! ¡Eh! ¡Esta mierda! ¿Por qué no lo recomendó, loco? ¡Me estoy muriendo! ¡Yo como no sé cagado! ¡Ok! ¡Mira la calma! ¡Van cinco minutos solamente! ¡Vamos a hacerlo un poquito más largo! ¡Por lo menos! ¡Se me ha dado un paro cardíaco! ¡Ok! ¡Ok! ¡Estoy tardiendo! ¡Estoy tardiendo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a la hueva! ¡Cállate la boca más bien! ¡Dios! ¡Ok! ¡Tú, mamá huevo! ¿Qué me estás viendo? ¿Qué? ¡Marco! ¡Se me pararon los pelos, huevón! ¡El culo lo tengo así! ¡El huevo se me... ¡Dios! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Nah! ¡What a...! ¡Me está haciendo así! ¡Dios! ¡Creo que hice mal! Bueno, al parecer, muchachos, creo que lo quité. No sé qué coño pasó, pero bueno. Seguramente vieron un corte. Supuestamente yo me quedé aquí, ¿verdad? Pasamos para allá y me mató. No sé qué me hizo. No sé qué me hizo. ¿Cómo se hizo? No me, que es de día, cham. ¡Eh! ¡Halo! ¡Bue, bueno! Vamos a ver como si estuamos jugando de forl. ¡Te raka ta ta! ¡Con tres walls! ¡Pish, puh! ¡Pshu! Pshu! ¡No, no, no! Tampoco haces. ¡Eh! No me, que tengo quitado uno. ¡Eh! me mata quien llego yo que hago? clic 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 como entro como entro ay no aguanto loco ya no aguanto hasta que llego y después me asucode con el espejo ay oh ya, 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 ya. Ya está. No se vio el musculón. Es, es, esto está dando frío, ya sé cómo me está bajando, yo no. Mira, hasta aquí no he dado el video más bien, porque me acepto y coloco y pego. No puede ser. No puede ser. No, 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 ya está aquí no lo he dejado. O sea, ya, ya. Hasta aquí ya es el video de hoy, no creo que te haya gustado. Si quieres darle like, compártelo y suscríbete Yo creo que si quieres darle like, compártelo, no sé si me viste escuchando Y suscríbete, porque ya de pana yo no aguanto No aguanto de gana, así que, chao, chao Y nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete!